Personitas, bienvenidas un día más a mi canal. Si no me conocen, soy Carolina Enrique, soy maquilladora profesional y vivo en Santiago de Chile. El video de hoy tiene que ver con esta bolsita, pero probando por primera vez la marca de Patrick Ta. Es un maquillador, les voy a dejar una fotito acá al lado si es que no lo conocen. Yo creo que a estas alturas, si es que están metidos en el mundo de las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, donde sea, ya lo deben haber visto. Y hace mucho rato quería probar sus productos. Estos fueron impulsividad pura. Sin más chachara, vamos a probar por primera vez su rubor y su bronceador porque me compré uno de cada uno. Así que si les gusta este estilo de video, se agradecería un montón que coloquen la manito y el dedito para arriba, que se suscriban al canal si es que quieren formar parte de esta familia yutubística. Y obviamente vayan a seguir en mis otras redes sociales que son TikTok e Instagram, que estoy bastante activa por allá. Y estoy subiendo muchas, muchas cositas para esta semana porque es la semana de Ciber en Chile. Y habían varias ofertas, de hecho me dejaron sin algunas cosas que yo quería comprar. Primera lección, comprar antes de subirles a ustedes las ofertas porque si no me dejan a mí también sin stock de cosas. Así que eso, vamos con el video de hoy probando por primera vez los productos de Patrick Ta. Se ve relativamente decente así con este moñito improvisado que me acabo de hacer. Esta bolsita viene con más cosas. Voy a hacer solo un spoiler. I did it. Ya, porque esto yo hice de hecho una encuesta en Instagram porque tenía ganas de comprar o la paleta de Luis Torres o la paleta de Ratolina, que es esta youtuber española. Me llamaban mucho la atención las fórmulas de ambas, pero vi esta belleza y yo dije también me llamaba la atención. La diferencia de precio entre todas es abismal. Ya, o sea, la de Ratolina con la de Luis Torres tienen un precio más o menos similar. Esta ya se saltaba, pero yo dije, ya conozco la fórmula de Natasha Denona. Tengo dos paletas de Natasha Denona que no he parado de utilizar nunca. Entonces, spoiler. Esto fue otra impulsividad que no estaba en el video de compren conmigo cosas para el maletín de trabajo que recibieron ese video. Ahí van a llegar otras cositas y eso lo vamos a dejar para otro video. Y el que no encontré en el video de compren conmigo porque no lo encontré para UK para que me lo mandara esa persona que es familiar y que me mandara mis cositas. Lo encontré con mi amiga que fue a Estados Unidos y venía en la balcita azul. Claramente ya lo abrí, no lo he probado. No lo he probado tampoco. Pero esto se los voy a dejar para otro video. Pero hoy lo que nos compete. Patrick Ta. Voy a sacar estos productitos porque yo sé que tal vez no muchas personas pueden conocer la marca, pero si ya son aficionados al maquillaje ya van a saber perfectamente de lo que estoy hablando. Este productito de Patrick Ta corresponde al bronceador. Es este producto. Yo creo que lo han visto un montón de lados. Viene un producto en crema y viene un producto en polvo. Tiene varios tonos la línea, por si acaso, de bronceadores y algunos funcionan como contorno. De hecho, este producto yo lo veo en la cámara y se ve más grisáceo de lo que es en vida real, por si acaso. Pero está pensado como un bronceador o como un contorno dependiendo de tu tono y tu subtono de piel, que es lo que te viene más. Yo lo compré exactamente en el tono She's Sculpt Medium. Es un tono dado para frío, por si acaso. Había uno que era más cálido, pero en general yo prefiero incluso bronceadores que son más de neutrales a fríos. Ya, fríos absolutos no. Como les digo, ustedes lo ven más grisáceo en la cámara como lo estoy viendo en la pantalla, pero este no se ve tan gris. Y el segundo producto de Patrick Ta que compré. Este sería el rubor. Yo creo que este es el más conocido, quizás en el caso de que no hayan visto tal vez el bronceador. Este sería el tono que yo compré, que es como un rosa, pero también tiene algo de damasco. También viene el mismo formato. Crema y polvo. Hermoso. Si ya les voy a dejar el video que hice hermosamente de un haul alta gama maravilloso con estos productos. Hice un video muy bonito, a mí me encantó, pero no le ha ido muy bien en ninguna red social. Pero a mí me encantó, lo hice de mí para mí en todo caso. Este sería entonces el rubor. Lo compré en el color She's Blush. La diferencia de tamaño es bastante abismal, o sea, si se dan cuenta, este sería el grande es el bronceador y el más pequeño es el rubor. En cada producto les aviso, en la parte que es del crema, viene 6,8 gramos de producto, que corresponde a 0,24 onzas. En la parte del polvo acá abajo, vienen 9 gramos de producto, que corresponde a 0,32 onzas. Esto me da un total de aproximadamente 17 gramos de producto. 17 gramos de producto por dos texturas y dos acabados diferentes, creo que está bastante bien. Para lo que es el rubor, en el crema vienen 6 gramos de producto, que corresponde a 0,21 onzas. Y el polvo viene en 4 gramos de producto, que corresponde a 0,14 onzas. El rubor me salió 36 dólares. Y el bronceador, me dejaron la boleta aquí, así que... El bronceador sale un poquito más caro, sale 4 dólares más, porque viene obviamente más producto. Y corresponde a 40 dólares. Si ya se deben haber dado cuenta, todos los productitos que compré, me los compraron. Tuve una amiga que viajó a Estados Unidos y me dijo, claro, que necesitas que te traiga algo. Y yo, pues sí. Y yo aproveché. Patrick Ta, por lo que tengo entendido, no despacha Chile. Porque lo buscamos en su momento, a ver si despachaba Chile. No despacha Chile. Y en otra página web donde lo pueden encontrar, es en Cool Beauty, en Europa. Yo, personalmente, no encontré ninguna página que me despachara directo a Chile esta marca. En cambio, por ejemplo, Danesa Myricks y Natasha Denona, que es lo que les mostré como el spoiler que les voy a hacer más adelante. Sin Natasha Denona, hay una página que despacha Chile y Danesa Myricks también. Y es Beauty Leach, en el caso de que quieran comprar. Pero Patrick Ta no está en una página que despacha directo a Chile, donde puedes pagar los impuestos y ya está. Tienen la opción o de comprarla en reventa, que creo que está bastante caro en reventa. O sea, ¿qué promete cada producto? Y un paréntesis, la única lata de esta meravillosea de empaques es que se ven todos los prints de tus huellas digitales. Vamos primero con lo que promete el rubor. Dice que obviamente viene dos fórmulas, la fórmula en crema y la fórmula que es en polvo es prensada. Te da un acabado natural, que es hidratante y es de larga duración todo este combo. Dice que son dos fórmulas que se complementan súper bien, que te van a permitir una construcción de color y que esto dure todo el día. Dice que está patentado con unos pigmentos biomiméticos, como que supongo que se deben mimetizar muy bien con la piel. Y te van a permitir que se adhieran súper bien a la piel, que se vea como súper smooth la piel porque como que te rellena todo así y no te marca ninguna textura. También los pigmentos son micronizados. Cuando a mí me algo me dice micronizado, pues que no puedo negar que ya me gusta. Porque básicamente son pigmentos muy, 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 muy finos. Que si es que llegan a tener algún tipo de partícula satinada o algo, va a ser netamente que se va a ver muy bien y se va a fundir muy bien con la piel. Te va a dar luminosidad, que se va a extender sin mayor esfuerzo. Y la parte cremosa es una parte cremosa emoliente. Ahí me da un poquito de miedo, pero como tiene el polvo acompañado tal vez va a funcionar mucho mejor. Y se va a subfundir súper bien con la piel, te va a dar un acabado dewy como hidratante. Pero también te va a ayudar a sellar el color en polvo porque ahí les voy a contar que Patriota hace una técnica diferente por si acaso con los productos en crema y en polvo. Y eso va a ayudar a extender la longevidad de tu producto. Dice que los ingredientes son libres de sulfatos, libres de parabenos, de formaldehidos, de falatos, de aceites minerales, de... El producto también es vegano, cruelty free y libre de gluten. Dice que está recomendado utilizar la parte del polvo, ojalá con una brocha súper aireada y fluffy. Que lo vamos a hacer porque a mí me gusta también utilizar ese estilo de brochas. Y la parte en crema la usas encima de la parte en polvo y la puedes usar con tus dedos, con una esponja o con una brocha de base para dar ese efecto dewy y luminoso en la piel. Para lo que es el bronceador, dice que también tiene un acabado natural. También lo que es el polvo es un prensado en polvo. Es vegano y este bebecito ganó un premio Allure este y creo que volvió a ganarlo este año. No estoy segura, o creo que fue el rubor, ahí lo voy a corroborar y les voy a contar. Un dúo que es luminoso, pero la verdad es que sí le veo unos destellos, pero no es timer, es un acabado satinado natural. Y algo importante es que el polvo es libre de talco. Se me olvidó decirle, pero tienen un montón de colores para lo que es el rubor, ¿ya? Yo les voy a dejar todos acá y obviamente la fotito del que yo me compré para el bronceador. Tienen solo cinco tonos, por lo que estoy viendo en la página de Sephora. Pero también les voy a dejar todos los tonos que están disponibles de este bebecito para que los vean. Y en el caso que tengan ganas de elegir ahí sus tonos y si es que se animan a probarlos en el futuro. Definí bien, tengo mis desechables, tengo todo y de hecho ya raspé con mi espatulita para sacar el producto en crema. Voy a mostrarles un poco los swatches, cómo se ven con respecto a mi piel. Este sería el crema, perdón, el swatch malo. Pero está sacado de la espátula y el otro del desechable. Este queda más o menos desechable. Y este sería el bronceador. El bronceador está en ese límite que lo encuentro entre neutral con un pinche de cálido. No lo encuentro tan frío. Por otro lado, les quería contar que al momento de ponerle flat, sí tiene así como un chimer, chimer potente, grande. No, pero sí tienen como destellitos micronizados que se ve como satinado. El crema, lo que veo es 100, 100% mate. Y para la versión del rubor, sí se ven algunas partículitas más grandes, pero creo que se van a difuminar bastante bien en la piel. Y el crema, también le veo destellitos a este. Dicho esto, yo sabía lo que venía. Ustedes saben que a mí no me gustan los productos con destellos, pero insisto, esto en la piel se ve bien, se ve elegante. Yo no es como que estoy viendo glitter en toda mi mano, no. Ahí es cuando yo huyo de ese estilo de productos y digo como, oigan, me compré una espátula, encontré espátulas flexibles que puedo aplastar ahora. Y estoy muy contenta. El producto en crema es súper, se parece a la textura del Tom Ford, Shade and Illumine, que ese producto, ustedes saben que yo lo tengo, lo repongo muchas veces. Como que no me llamaría la atención a que hasta fuese el mismo laboratorio. ¿Podrían hacer esa comparación? Quizás sí. Estoy utilizando la brocha Real Techniques 421, que me encanta. Así que voy a aplicarme esto primero a modo como de bronzer, o sea, un poquitito más arriba, como bronzer en crema. Oye, esto se seca rápido, por lo que estoy viendo. O sea, no sé si se... Uy, uu, uu, uu. No pensé que iba a ser tan pigmentado. Voy a hacer una especie de Bruntur, que es como, como este producto puede funcionar como contorno, dependiendo del tipo de piel, pero creo que en mí también se podría ver bonito como bronceador en crema. Entonces, voy a hacer la técnica del Bruntur, que si no lo conocen es como un híbrido entre contorno y bronceador, dependiendo obviamente del tono del producto y el subtono, porque no todos los productos te sirven para hacer la técnica del Bruntur. Oye, esto se difumina como en dos segundos, como que haces tres así, tu, 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 tuquecitos, y ya está difuminado. Creo que lo llevé un poco muy abajo, pero lo vamos a difuminar después con la brocha de base. Necesitan muy poco producto. Aquí tengo espinillas, este es mi lado problemático últimamente, así que claramente puede que se me acentúen un poquito más las imperfecciones, ya. Es una fórmula súper amigable, no la encuentro tan emoliente como dice que es. De hecho, siento que es más emoliente el Shade and Illuminate de Tom Ford que este. Voy a difuminar porque acá siento que llegué muy abajo, y cuando me pasa eso me veo de repente como demasiado... pero creo que ahí, ahí, uh, qué lindo. De verdad que la fórmula está increíble. Como que siento que es como un acabado polvo crema, crema polvo. Sí, siento que voy a tener que tener mucho cuidado en qué tonos y subtonos de piel lo voy a utilizar como bronceador en crema o contorno en crema, ya. Yo siento que en mí tiende a estar justo en el límite de contorno bronceador, porque tira más un poco al contorno en mi subtono de piel. Con la brocha de base que me utilicé... ¡Ay, se me olvidó contarles! El dúo de base y corrector que utilicé hoy día, la Revlon Color Stay para piel normal a grasa, en el tono 310. Y por otro lado utilicé el Quickie de Urban Decay, que siento que estos dos como que le vienen súper bien por el subtono que tienen. Y estoy utilizando el 41NN. Siento que a medida que pasa el rato, yo no sé si se han dado cuenta, que estaba trabajando a este lado, como que siento que ya agarró el tono como más bronceador, más tiradora bronceador en mí. Como que siento que se fundió mucho mejor con mi piel. Se siente crema, obviamente, pero no se siente así extremadamente húmedo. Así como cuando te dejan la piel así súper glowy, jugosa, hidratada, dewy. No, 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 no. Esto como que siento que se adhirió solo a la piel. Confirmo. Este producto no te da cobertura. Nada. Es como translúcido, porque yo en la piel sigo viendo mis imperfecciones. Es que en la vida real de este producto, ¿cómo se ve? Ahora entienden por qué me demoro tanto en elegir los productos cuando son más caritos. No se te ve la piel pesada. O sea, si yo me miro de lado, no hay trazos mascados, pero está ese velo de color de que algo hay. La versión en crema la amo. Ya, lo que voy a hacer ahora es que me voy a arriesgar. Ya, yo en general ahora, por ejemplo, sellaría todo mi rostro con polvos translúcidos por la humedad que tiene como la piel. Pero me voy a arriesgar y voy a colocar los productos en polvo encima así nomás sin sellar el rostro con polvos translúcidos antes. Vamos a hacer la técnica de Patrick con el rubor, ¿ya? Vamos a colocar primero el rubor en polvo. Voy a sacarlo primero con el desechable. Y vamos a utilizar una brocha super fluffy. Chiquitita, pequeñita. Estoy utilizando la de Duquer, la del set turquesa, la 06. Les voy a hacer el swatch del color. Acá está el producto en crema y acá está el producto en polvo. El producto en polvo es más sedoso incluso, creo, que el polvo del bronceador. Esto tiene pinta de ser super pigmentado porque se ve en la brocha. Y Patrick dice como, colóquenlo de forma super aireada en la piel. Voy a irme con cuidado con esto porque después tengo que poner el producto en crema, después voy a quedar en modo Heidi. Pero obviamente con destellitos porque los destellitos del rubor en polvo sí los estoy viendo en la piel. No me da, no me están dando textura. Mira, me coloque un poquitito más porque yo creo que nos vamos a quedar aquí para poner ahora el tema del crema encima. Pero así se vería con el producto en polvo. Se ve lindo, elegante, bonito. Estoy tomando muy poco producto. Son super construibles. Ven que te da. A ver, esto se aprecia super bacán en la cámara que se ve luminoso. Pero en la vida real yo ni siquiera me veo grasosa en estas zonas. Es solo luminosidad de la piel por el producto. Y voy a hacer la técnica de Patrick. A él le gusta utilizarlo mucho con la Beauty Blender en la parte en crema. Así que voy a hacer una parte con la Beauty Blender encima del polvo y el otro lado con la brocha. Yo lo hubiese hecho con mi brocha favorita que es la 407 de Real Techniques o la 400. Ya no me acuerdo. Esta brocha de la 407. La 407 de Real Techniques es mi brocha favorita para aplicar los productos tanto en crema como en líquidos. Pero si lo modifico en el futuro, les aviso. Si ustedes tienen este producto para ustedes mismos y nadie más, obviamente pueden sacar directo. Pero yo no lo hago porque, como les dije, estos productos los voy a dejar para trabajar también. Entonces, ya. Y dice que a toquecitos encima del polvo. Esto se ve muy bonito. Y sin mayor esfuerzo. Esto fue toquecito, toquecito, toquecito. Oye, en verdad no me levantó nada. Pero les estoy diciendo que apenas rocé la brocha, la esponja. O sea, te revive como acá. O sea, acá no siento para nada que esté mate, mate, mate. Pero sí hace que la piel, creo, aplicando el producto en crema encima, se vea más dewy, más jugosita. Ahora sí la siento un poco más húmeda, pero no como para que el pelo se me pegue. No, ya ustedes saben que a mí es la fórmula, así que el pelo se me pegue no es lo mía. Aunque igual estoy como re celosa como tocándola de a poquito porque me da miedo que al momento de construirla me lo levante. Pero se ve bonito. Igual yo lo seguiría utilizando al revés, crema y en polvo encima. Pero técnica de Patrick ni tan mal. Procha de base, la de It Cosmetics. Me voy al otro lado. A utilizar... Pelo de gato. A toquecitos encima del polvo, pero ahora con brocha. Qué cosa más linda, oye. Si me preguntan si prefiero la técnica de Patrick. Aplicada con esponja o con brocha. La prefiero con brocha. Creo que con la brocha se ve un acabado mucho más bello. Ha aplicado el producto en crema encima. La mejilla se ve súper como húmeda. O sea, no se siente tan húmeda al tacto. Sí se siente húmeda, pero no como les dije, esa textura como que se me va a pegar todo a la piel. No, 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 no. Lo último que nos queda sería el bronceador en polvo. Y voy a estar utilizando mi brocha favorita para aplicar bronceador. Esta también me gusta aplicar rubor. Pero admito que para bronceador es como mi estable. Ya, es la 400 de Real Techniques. Esta formita como puntudita hace que sea como sin mayor esfuerzo. No tan grande. El bronce también lo noto pigmentado. Así que voy a ir trabajándolo de a poquito. Y también trabajándolo muy sutil. Porque como tengo un producto en crema encima. No quiero que también se arruine como el look. Creo que me apliqué muy poco. Ahí ya, ahí ya lo vi. Ya está pigmentadillo. Oye, esto corre como una seda encima de la piel. O sea, este sería el lado con el bronceador en polvo. Que me encantó. El tono me encantó. Este sería sin el bronceador en polvo. Yo creo que se nota la diferencia. Lo único que yo me haría es matificarme esta zona. La piel queda... No se siente tan sedosa. Pero tampoco se siente pesada. Voy a aplicarme el mismo bronceador en polvo un poquitito. Porque solo me puse como una sombra con destellos. Voy a aplicarme un poquitito del bronceador. Que a mí me gusta mucho hacer esto en la cuenca del ojo. Solo el del polvo. Encuentro que es súper, súper pigmentado el bronceador en polvo. O sea, tomas un poco. Y ya se nota bastante. O sea, el rubor me encantó. Pero el bronce... Son las 12.42 de la tarde. Y quiero ver cómo se va a comportar esto. Yo lo único que me voy a hacer ahora es colocarme máscara de pestañas. Sacarme este muñete. Y matificarme acá con polvos translúcidos. Porque estoy como brillosa en esta parte que no me gusta donde se me marcan los poritos. Solo estoy matificando. Así se vería el look a esta hora. Y la verdad es que siento que la piel se ve súper, súper, súper bonita. Me encanta cómo se ve. Me encanta. De hecho, hasta me remarcaría un poquitito más... El bronceador. Hasta el momento, so far, so good. Me gustó. Vamos a ver cómo se ve esto durante el día. Vamos a intentarlo. Y nada. Me iré a colocar la máscara de pestañas fuera de cámara y qué sé yo. Así que espero que nos veamos más tarde. Pero hasta el momento es una fórmula inesperadamente hermosa. Súper sedosa. Súper fácil de trabajar. No es para nada complicada. Hay fórmulas como más también como más pro de repente que cuestan. Tienen su curva de aprendizaje. Esta no. Es súper orgánica de hacer. Sí me gusta más todo aplicarlo con brocha. La esponja no es para mí. Me encanta cómo se ve en la cámara también. Pero en la vida real se ve súper lindo. El efecto también, se me olvidó decirles, del rubor también es efecto translúcido. No me da cobertura. Solo es el pigmento del color. Pero no es como que me esté tapando cosas. Son las 22.53 de la noche. Ya van a ser casi las 11 de la noche. Y la verdad es que estoy bastante conforme con lo que veo. Hoy salí aproximadamente desde las 2 de la tarde en adelante. O sea, terminé de grabar esto y al ratito después ya salí. Después llegué a la casa. Dormí una mini siesta como de una hora aproximadamente. Dormí sobre mi lado izquierdo. Por ende se van a dar cuenta que me queda poco o nada de rubor en este lado. Porque yo creo que me queda más bronceador. Y específicamente me queda más el tema de la zona del producto en crema. Que el producto en polvo. ¿Ya? Siento que está totalmente definido ahí un poco más el contorno con el producto en crema. En este otro lado sí me queda un poco más de rubor. Pero puede que me quede un poquitito, un poquitito del Bruntur que hice. Pero casi nada. De hecho hay un parche gigante aquí. Porque bueno, la vida. Pero en general creo que aguantó bastante, bastante bien. Pero yo creo que la técnica en reversa de Patrick Ta. Está hecha lentamente para la luminosidad de la piel. Como para que se vea como más viva, más jugosita. Que te dé ese aspecto. Pero me gusta más la técnica sandwich tradicional del producto en crema. Esa humedad con el producto en polvo encima agarra más. Y obviamente tal vez me va a hacer mucho más longevo. Pero pensándolo en que esto fue hecho al revés. Sobre todo la zona del rubor. Creo que aún así creo que tiene muy buena longevidad. O sea, estoy bastante, bastante contenta. Y pensando que me dormí una mimisión de este lado así con tutti frutti. Súper bien. Voy a probarlos obviamente de la manera más tradicional. Esta fue literal mi primera impresión de estos productos de Patrick Ta. La verdad estoy súper contenta de tenerlos en la colección. Todas mis clientas y clientes que se van a atender conmigo de ahora en adelante. Van a ser regaloneados también con este estilo de productos. Que a mí me gusta tener este estilo de cositas en mi maletín de trabajo. Ojalá que les haya gustado. Cuéntenme cómo les ha ido a ustedes. Y para mi tipo de piel que es mixta grasa. Y que hoy diría que estoy bastante grasosita. Pero no me ha retocado absolutamente nada. El maquillaje está súper, súper bien. Pero como les dije la voy a probar de la manera tradicional. Para ver qué tanto más me dura. Porque así yo siento que me duró bastante bien. Hasta antes de haber dormido mi siesta. Que fue alrededor de las 5 y media de la tarde. Ya después de eso ya sentí que el producto se desvaneció más. Y oye ahora estoy mirando. Y si se ve rubor. Se nota más. Se ve el rubor a pesar de que haya hecho la misma misión. Y la próxima semana tal vez vamos a tener un video diferente aquí en YouTube. Y ojalá lo reciban también así con mucho amor. Así que dejo la invitación para que se suscriban al canal. Si quieren formar parte de esta familia YouTubística. Y obviamente... Uy puedo tener algo en los dientes. Tengo comida en los dientes. Perdónenme. Y para que me vayan a seguir en mis otras redes sociales. Que son TikTok e Instagram. Y me van a poder encontrar por aquí. Les va a aparecer con el apodo de Carlinamo. Así que un besito grande. Cuídense mucho. Y que tengan una linda semana. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.